Contento y orgulloso de que por tercera vez en esta ciudad maravillosa como es Mar del Plata, junto a su intendente, al señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, un amigo, compañero, el gobernador de la provincia de Misiones, tres provincias muy turísticas, con una gran transformación en estos últimos 10 años, podamos presentar nuestra próxima vendimia, que es el orgullo de todas las mendocinas y los mendocinos. Estamos cerrando los contratos, así que bueno, tenemos ya cerrado el ciclo internacional, que estamos acordando con el representante Julio Iglesias y la noche de boleros, nos falta la noche joven y el grupo internacional que esperemos cerrarlo esta semana. ¿Algún importante el valor de las entradas, gobernador? El valor de las entradas, hemos hecho un gran esfuerzo, que no tiene un concepto recaudatorio, y hemos mantenido las mismas, el mismo valor que el año pasado, son alrededor de por noche unas 20.000 entradas que se ponen a la venta, entre valores de 40 pesos a 180. Hay paquetes que se trabajan no solamente en lo nacional, sino también en lo internacional, tenemos mucho turismo de Chile, mucho turismo de Brasil, por eso también la fiesta la vamos a presentar el 28 de enero en Córdoba, y en el mes de febrero en Chile y en Brasil. Sí, hemos trabajado en estos años para reposicionar a Mar del Plata, el Mercado Feria, Congreso, Convenciones, yo le decía recién a Mauricio y a Francisco Pérez, que ahora se viene también operativa a la terminal de crucero, lo cual nos va a permitir ampliar el mercado turístico, y el marco de estas políticas nacionales que lleva adelante nuestra Presidenta, esto genera oportunidades para desarrollar más el turismo y toda la diversidad de sectores productivos, y en especial tenemos mucha expectativa que estas decisiones que se están tomando a nivel de reinserción de la economía argentina en el mundo con lo del Club de París y el acuerdo con Repsol, esto va a impactar en la recuperación, de ampliar las líneas de crédito que hacen posible, por ejemplo, este tipo de inversiones. Hay mayor satisfacción los resultados contundentes del operativo Zola. Ya nos cruzábamos con Paco Pérez, con familias de Mendoza, como de Misiones, de todo el país, y hacían referencia a eso, que se sienten tranquilos, seguros. Bueno, hemos planificado 8.000 policías, ustedes saben, más de 700 móviles para cuidar al turista nuestras rutas, en los destinos, en el mar, cuando sus hijos van a los boliches, así que la verdad que estamos con una baja contundente en lo que son los índices de inseguridad que caracterizaban en otras épocas a la costa atlántica. Inclusive, fíjense ustedes, el fútbol, en su máxima expresión, River Boca, como cada uno de los partidos se han jugado, cero inconveniente.